Aún con la incógnita de si llegará o no a todos los mercados, el nuevo LG V40 ThinQ hace realidad la llegada de 5 cámaras a un smartphone. Con 2 cámaras frontales y 3 traseras, ese es el pequeño truco de este LG V40. Para sumar esas 5 cámaras totales, es sin duda el aspecto más llamativo del nuevo V40 de LG. Aún así, veamos que ofrece la nueva apuesta del fabricante coreano y luego nos centramos en el apartado fotográfico. El V40 ThinQ es un terminal que mantiene las líneas de diseño vista en anteriores versiones. Un dispositivo elegante, con buenos acabados y con un total de 4 colores para que cada uno elija su preferido. Pero a esa apuesta conservadora a nivel de diseño, se suman algunos apartados donde sí quiere destacar. Para ello cuenta con un Snapdragon 845, 6 GB de memoria RAM, un almacenamiento de 64 o 128 GB y todo esto acompañado de USB tipo C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi AC y dos aspectos claves como decíamos, el sonido y las cámaras. Con el DAC de 32 bits y el sistema Boombox visto en el G7 por primera vez, el V40 mantiene esta base y eso le va a permitir tener un apartado multimedia potenciado que seguirá siendo uno de los factores determinantes para muchos usuarios a la hora de apostar por el terminal. Aunque claro, esta vez no será el único. El V40 ThinQ llega con 5 cámaras como hemos dicho, dos en la parte delantera con una combinación de 5 megapíxeles y 8 megapíxeles, la primera con un gran angular y la segunda con una focal normal. Esto le permitirá ofrecer prácticamente todo lo que tienen ahora mismo las cámaras traseras principales que apuestan por un sistema dual en la mayoría de teléfonos. Sin embargo, lo llamativo está en la trasera. Allí tendremos tres cámaras, con aquello que algunos le pedían al EG, un telefoto, y con lo que otros no querían que perdiesen, un gran angular. De modo que tendremos por un lado una cámara principal de 12 megapíxeles con una apertura f1.5, luego un sensor de 16 megapíxeles gran angular con una apertura de 107 grados y por último otro sensor de 12 megapíxeles con un zoom óptico de 2X. Con esto vamos a poder cubrir prácticamente cualquier situación. Ya no habrá que sacrificar el gran angular o el telefoto. Ahora las tres aperturas focales nos van a dar mucho juego creativo y sin duda el V40 ThinQ puede ser un dispositivo muy interesante en todo esto de la fotografía y que junto al P20 Pro da un pistoletazo de salida a todo este juego de tres cámaras en la parte trasera. Aún así es un terminal que habrá que probar si es que llega a todos los mercados, porque esa es prácticamente la gran duda que tenemos ahora mismo. No sabemos si va a llegar a Europa ni tampoco a qué precio lo haría, pero tal vez deberíamos seguirle la pista a una propuesta que despunta un poco entre tanta y dura competencia por muchos aspectos, pero en especial por el tema del sonido y por el tema fotográfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!